¿Qué es la subvención de la Rioja? Ellos han querido invertirla aquí en lo que van a ser las piscinas a partir de ahora, las piscinas municipales de Ventrosa, en la que van a disfrutar yo creo que todos, grandes, pequeños, principalmente los niños, pero es una reivindicación histórica, sobre todo para estos meses de verano donde un pueblo veraniego como es Ventrosa, en el que vienen muchos niños, pues siempre estaban demandando que querían una piscina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.